¡Suscríbete y dale a la campanita! A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará. Y este es el consejo que sí conduce al éxito. Esto es algo completamente cierto. Cuando estás haciendo trading y dudas de ti mismo, porque no crees en ti mismo, no crees en lo que sabes, resulta que no entras o que no sales. Y cuando la operación termina, se hubiera cumplido lo que tú pensabas. O simplemente, voy a invertir en X y, hostia, ¿cuándo compro? Compro ahora, compro ahora. Y al final, por indecisión, por no creer en ti mismo, no compras en el momento adecuado que luego dices, joder, se hubiera comprado ahí. ¿Vale? Esto es así. Hubiera comprado o hubiera vendido. Evidentemente, todo esto, encima, es complicado, ¿no? Porque el ser humano somos complicados y la mayor faena que tenemos con nosotros mismos es nuestra cabeza, que es la que muchas veces nos juega a las malas pasadas. Luego, cuando dependemos de terceros, como es el caso que está pasando ahora, pues encima, es bastante peor. Es bastante peor porque, claro, que llegue un señor, o bueno, un chaval, haga lo que ha hecho con FTX, y encima, ahora... Que eso es una pregunta que yo os lanzo a todos. ¿Realmente creéis que se ha hackeado? Yo, personalmente, creo que se ha hackeado desde dentro. Se ha sacado la pasta. Se está empezando a entorpecer todo. Es increíble. O sea, es un robo en toda regla. ¿Ya era un robo per se? ¿Por una mala gestión? Bueno, vale. Pero es que lo que se está cometiendo hoy, o esta noche, lo que se ha cometido en FTX, ha sido un robo en toda regla. Es entrar por la puerta de atrás, llevarse todos los fondos, y encima, verterlos a mercado. ¡Ojo! Se están convirtiendo, evidentemente, para intentar no dejar rastros, y se han vertido a mercado. ¡Uuuu! O sea, que eso hace que el precio de esos fondos, pues, también sufran. Pues lo que estaba en USDT, parece que lo han pasado a DAI, etcétera. O sea, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, veremos a ver en qué termina todo eso, pero tiene muy mala pinta. Pues bueno, lo que teníamos en FTX, evidentemente, es que yo, a día de hoy, de momento, pase a no ser que pase alguna cosa rara, lo doy por perdido. Ya lo di por perdido el día de marras, pero bueno, pues ahora más todavía. La gente no ha podido sacar además una mierda porque el tema de Tron ha salido rana. O sea, que tremendo. Y los pocos que han sacado algo, ha sido a un precio, pues eso, de haberlo perdido todo exactamente igual. Así que, horrible, horrible lo que está pasando. Yo, pues eso, a ver, yo lo acepto, de mala gana, ¿no? De mala gana, porque es parte de los riesgos y es precisamente una de las cosas que en el curso tenemos, ¿no? Es decir, después de ver TradingView, cuando llegamos a la parte de economía, que este es el segundo capítulo o lección, que tiene varios capítulos, una de las cosas que hacemos es ver riesgos financieros y la gestión de esos riesgos financieros. Uno de los riesgos, precisamente, es este. Y cuando yo digo que hay que diluir en varios exchanges el capital, hay gente que piensa que es que hay que ocultarlo, es que hay que... No, no. Primero, importante. La forma más segura, o una de las formas más seguras de tener tu capital es guardadito bajo llave contigo. ¿Qué significa contigo? Significa responsabilidad, significa ser tu propio banco. Significa que... Bueno, la pregunta más tonta... Bueno, más tonta. A ver, es una pregunta que en un momento dado puede ser razonable, ¿vale? Lo digo... No lo digo con mala fe ni con mala leche, ¿vale? Una de las preguntas que no se correspondían, a mi modo de ver, ha sido con el wallet, por ejemplo, que vimos el otro día, el de Material Bitcoin. Creo que es uno de los wallets, si no, el wallet más seguro y más sencillo de utilizar que existen para Bitcoin. Pues, ¿qué pasa? Que, claro, la misma chapa, por un lado tienes tu wallet, por otro lado tienes tapadas las claves privadas. Claro, es que tienes que ser tu propio banco. Es que tú tienes que guardarlas. Y si alguien encuentra la chapa, pues, evidentemente. Es que él está dando la clave. Es normal. Es que nadie tiene que encontrar esa chapa. Es algo bastante fácil de guardar como para que nadie lo encuentre. Ahora, si eres un merluzo, pues, evidentemente, pasa lo que pasa, ¿vale? No lo digo por quien lo haya preguntado, que es normal, no tienes por qué saberlo, ¿vale? Lo digo porque hay gente que lo ha dicho sabiendo lo que es. Y es que es tremendo. O sea, las preguntas a mala fe, la gente se las puede meter por el culo. Ya sabéis cómo soy yo. Tengo la lengua muy transparente. Hay gente que no le gusta. Es usted muy mal hablado para tener 50 años. Ya, pero es que yo llamo a las cosas por su nombre. Y no le debo nada a nadie, ni tengo que ser políticamente correcta con nadie, ¿vale? Entonces, importante el tener, primero, la base, tu base, tu dinerito, lo controlas tú. Debes de controlarlo siempre tú. Si lo controlas tú, te olvidas, te evitas todas estas cosas. Y solamente cuando vayas a hacer operaciones es cuando tiene que ir a un exchange. O a dos o a tres. Aunque te joda abrir tres navegadores, tres putas pantallas, ¿vale? Creo que vale la pena, por seguridad. Porque cuando pasan estas cosas, pues eso. Es cuando nos damos cuenta y nos acordamos. Ay, es verdad. Si es que Kikero nos ha dicho 20.000 veces que hagamos esto. Ay. ¿Vale? No, no, pero yo lo tengo todo en KuCoin, que está todo muy bien. Bueno, ojalá no pete KuCoin. Pero es que como yo ya he tenido experiencias anteriores, y yo no tengo reglas. Lo que tengo son experiencias. Entonces, en base a esas experiencias, genero, pues bueno, una serie de normas a la hora de utilizar, pues, lo poco o mucho que pueda tener en un momento dado. Para, por desgracia, es poco. Ya me gusta ya tener lo que tenéis muchos de vosotros, ¿no? Pero, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y cuando uno, joder, ah, es que resulta que, que, que tienes menos que nosotros. Claro, yo es que yo en este mundo empecé con 300 euros, ya lo he dicho mil veces. Y a medida que esos 300 euros han quedado creciendo, también he tenido que comer, ¿vale? Porque mi dinero sale de esto. No del canal. El canal me da 100 dólares, si no me equivoco, al, al mes, al ridículo. Me refiero al trading. Me refiero a cosas que van, además del trading. Que de 300 euros se puede crear un imperio. Ya os lo digo, que sí, es así. Que de 300 euros también puedes irte a la mierda. Pues también. Que de 300 euros tienes que comer, además. Pues ya tienes que sacar pasta haciendo trading. Mucha gente antes de criticar a terceros debería ponerse en sus calcetines. Pero claro, eso no mola. Eso no mola. En fin. Señores, bueno, de momento ya podéis darle al like. Y sobre todo, me interesa comentar, ¿vale? El comentario, comentar, decirme, decirme, ¿qué pensáis de este hackeo? ¿Cuál es, cuál es vuestra sensación? Porque me interesa, esto me interesa bastante, ¿vale? ¿Cuál es vuestra sensación de lo que está pasando? ¿Y hasta dónde pensáis que puede llegar? Porque claro, todo esto va a afectar a un montón de gente. No solamente me refiero a los usuarios, sino me refiero a otros fondos. Incluso la desconfianza hacia otros exchanges. Hay mucho dinero que está saliendo de exchanges y que se está yendo a wallets frías. Es normal. Esto es totalmente normal. ¿Esto va a beneficiar al medio plazo a Bitcoin? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay ciertas regulaciones sobre seguridad. Muchas de las altcoins, muchas de las redes se han olvidado de la seguridad de Bitcoin. Que Bitcoin sí la tiene y los demás no la tienen. Que bueno, ya iremos viendo todas estas pequeñas cosas. En fin, bueno, decía Thomas Alva Edison que muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Y esto nuevamente es aplicable a muchas de las operaciones que hacéis. Me he cagado. ¿Qué no me he cagado a la hora de comprar? Lo me pasaba el otro día, ¿no? ¿Por qué no has comprado? Porque me he cagado. Pues fíjate lo cerca que estabas de haber hecho un buen trade. Haber comprado en ese precio y haberlo soltado un poquito más arriba. Hubieras llevado un 10% en unas horas. O, hostia, es que en cuanto llega y se me pone positiva la operación, vendo. No llego a objetivos. Claro. Y justo vendes y hace ¡pam! Y se te va para arriba. O se te va para abajo cuando estás en cortos. Y eso es lo que tenemos que muchas veces que dominar. A nosotros mismos. La culpa no es de nadie. Es nuestra. Única y exclusivamente. Y esta es la realidad. En fin. Chicos, vamos a ver cómo está Bitcoin. ¿Qué es lo que nos interesa? Comenzamos. Bueno, pues lo he dicho. A ver, ya que estamos, voy a aprovechar, ¿vale? Vamos a... No compréis el curso ahora, ¿vale? No se os ocurra comprarlo a nadie. Porque dentro de unos días va a aparecer la oferta del Black Friday, que va a estar bastante bien. Bueno, va a estar a un precio que es espectacular. Bueno, ¿cómo hago el Black Friday? Para que no vamos a engañar. Y, bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Pues, bueno, tenemos aquí TradingView, cómo funciona y más cosas que tengo que meter este fin de semana. Entre este fin de semana y el miércoles habrá nuevos vídeos, lo digo para los que sois alumnos. De economía, pues, lo que hemos dicho, mira, una parte importante, el tema de riesgos financieros, dentro de los cuales está lo que hemos hablado, ¿vale? En la psicología de los ciclos de mercado. También es importantísimo que sea uno de los puntos en los que estamos. Bueno, exchange y bancos, cómo funciona la economía liquidez. La fiscalidad, también tenemos por aquí la fiscalidad. Compra-venta. También va a haber nuevos vídeos también en este apartado. Y, bueno, esto que veis aquí de criptopausas es que en cada tema hay una criptopausa en la que, bueno, aparte de ver un poquito qué es lo que ha habido por detrás, pues, son, digamos, pequeños consejos que creo que, experiencias, vamos, que creo que manda mucho y a los alumnos les gusta bastante. En el bloque de maduración, pues, ¿qué tenemos? Pues, el mercado ATC, cómo funciona. Asignar y diversificar activos, que son cosas completamente distintas. Una cosa es asignar y otra cosa es diversificar, pues, bueno, las DEFI, indicadores DEFI, los market makers y takers, el yield farming, un poquito los security tokens, el staking, el staking de BNM, la smart chain, el market maker automatizado, también los monederos de hardware, la criptopausa, también referente a esto, etcétera. Y, bueno, ya empezamos con análisis, con que, bueno, análisis 15 temas, en indicadores de trading, dice, ¿pero qué tenemos? ¿Qué no? ¿Qué tenemos? Pues, en análisis tenemos análisis fundamental, fundamental de criptomonedas, análisis técnico, errores típicos del análisis técnico, análisis fundamental versus análisis técnico. O sea, bueno, la flexibilidad del análisis técnico, que muchas veces lo digo, ¿no? La flexibilidad a la hora de hacer trading está aquí, ¿vale? Cosa que no tiene, el fundamental no tiene esa flexibilidad, porque es muchísimo más lento los análisis de valores versus análisis de futuros, cómo se hacen, la psicología en el trading, un poquitito. Que para eso tenemos un curso completísimo de psicología en el trading, y hay por ahí algún alumno que está con ello. Patrones de gráficos, patrones de velas, soportes resistencias, confluencias, las importantes. Muchas veces hablamos en los vídeos de las confluencias, pues aquí está, los short squeeze y los puntos de fuga, qué son, cómo funcionan. Ya ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, los retrocesos porcentuales y luego indicadores, ya. Aquí hay una de las grandes claves que a mucha gente le gusta, que están los retrocesos de Fibonacci, de Fibonacci, las tensiones, medias móviles y sus configuraciones, porque no solamente eso hay que configurarlas bien, soportes y resistencias con líneas de tendencia. Hay un montón, mogollón, ¿vale? No me voy a ir a leerlo todo, pero hay mogollón de cosas que ver y que estudiar y que, bueno, pues en fin. El cálculo de tamaño, la posición de trading y la compra, vale, bueno, pues ahí más. En fin, eso es un poquito lo que tenemos, espero no lo compréis ahora, porque aparte va a estar dividido en dos, va a haber una posibilidad también de hacerlo en dos veces. En vez de comprar el curso y pagarlo en dos veces, pues dividirlo en dos. Ya está, dividirlo en dos, porque, claro, como está la cosa como está, pues he decidido que se divida en dos el curso. Y, bueno, no lo he decidido yo, no lo he decidido la empresa que lo lleva ahora, pero bueno, da igual. Y que, bueno, pues pueda la gente acceder de una forma más fácil, más económica a poder hacerlo, ¿vale? Y a pesar de que, bueno, a pesar de que con el índice de precios al consumo ha subido absolutamente todo, incluido el curso, evidentemente. Bueno, pues vamos a hacer una locura, una locura de oferta. También los indicadores y además, cada parte de cada curso va a llevar unos indicadores. Para la gente que compre tanto curso completo como tal, va a llevar una cosa... Bueno, ya se lo dejo para sorpresa. En fin, ¿qué pasa con Bitcoin? El hackeo de FTX con ese robo de dinero, os parece que son 600.000 millones, algo así, algo así. He leído por ahí, no lo tengo muy claro, porque hay noticias que ya sabéis, al principio son no sé cuánto, luego resulta que es no sé qué. Si el agujero de 8.000 millones no podían ser 600.000 millones, a lo mejor han robado 600 millones. No lo sé, si tú tienes 600.000 millones dentro de tu exchange y necesitas 8.000 para salvarlo, no me cuadran las cuentas de lo que están diciendo en noticias. En fin, ya veremos cuánto es lo que ha sido. Si alguno lo sabe, que me lo diga, que me lo ponga en comentarios. También, aparte de decirme quién ha sido, con quién cree que ha sido, cómo lo ha hecho. Yo, para mí, creo que es el mismo Sam. O sea, eso no me cabe la menor duda. O agentes detrás de TRX al abrir esos wallets que se han abierto, esa forma de cerrar uno y abrir otro. No sé, por ahí. Pero bueno, ya me contáis vosotros lo que queréis. En fin, Bitcoin, futuros del CME. ¿Cómo cerraron? Cerraron en 16.050, 16.090 según 4 horas. Es decir, que estamos generando ahora mismo, estamos en 16.800. Y estos señores están por aquí abajo. Bueno, de esta vela vamos a decir que están aquí abajo, en nuestros 16.300 más o menos. Entonces, bueno, tenemos un gap. A la baja. Entonces, yo creo que a lo largo de mi semana, pues bueno, seguiremos cayendo por ese gap. Y si subimos, pues posiblemente después lo cerremos más adelante. Que es lo más lógico. ¿Tienen que cerrarse todos los gaps? No tienen por qué cerrarse. Porque ya estamos, ya dije, ya ayer le hablé. Ese gap del 2.900 y pico y tal. Pero no tienen por qué cerrarse, ¿vale? Aunque, bueno, el mercado, la pinta que tiene es un poquito fea. Entonces, bueno, eso atento. ¿Qué pasó con el SP500? Y es lo único que, vuelvo a repetir, nos puede salvar a lo largo de la semana que viene si somos capaces de coger esa onda, esa buena onda. ¿Vale? A lo mejor, ¿vale? Tenemos suerte y ese buen rollito de los mercados tradicionales nos salva un poquitito, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver algo positivo, ¿no? Yo creo que después de todo lo que está cayendo y después de la mierda que nos han metido en medio, tenemos que ver algo positivo. Bueno, Ethereum se está comportando muchísimo mejor que Bitcoin de aquí a Lima. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, muchísimo mejor, sí. El total market cap está un poquito colarillo y la dominancia de Bitcoin hoy está subiendo. ¿Qué quiere decir que hoy esté subiendo? Si Bitcoin está bajando y la dominancia está subiendo y el market cap está bajando, pues que las altcoins están sufriendo bastante, ¿vale? Y efectivamente, pues las altcoins, ¿cómo estamos? Vamos a ver, por cambio, aquí, positivo, ¿vale? Pues mirad, Touch está muy bien, 8%. Badger, Polis un 3%, Kipterian también un 3 y pico y Nebly un 2 y pico y ya se acabó la mierda. A partir de ahí, todo el mercado está rojo. Hoy no es sábado, sabadete, día de altcoins. Madre mía, a tomar por saco. Y FT, bueno, evidentemente, la que peor funciona, FTT, otro 20% bajo, ya está en dos pavetes. Lo raro es que no esté en cero. Lo que no entiendo es cómo no están centavos y lo que no entiendo es cómo está linkada. No funciona FTX, pero sin embargo, FTT está linkado a un valor en FTX, ¿vale? Debe ser que siguen funcionando, pero no siguen funcionando cara a público. O sea, no entiendo esto. En fin, son cosas de las que pasan. De estas cosas extrañas. Por cierto, los shorts de Bitcoin que ayer cerraron, ya cerraron por encima de esta zona justo que estaba aquí el cierre anterior de los máximos y cerraron justo en el borde de la vela máxima, en lo que es la mecha, que había del máximo relativo anterior. Y hoy están, siguen, caminito para arriba, ¿vale? Ahí estamos ya, verdes. Yo lo que espero en este aspecto, en las posiciones cortas, que cuando lleguemos a un punto ya que esté muy corto, inclusive donde estamos, podamos reposar al 50% más o menos. Y luego podamos volver a subir si no hemos llegado arriba o que ya terminemos de llegar el camino arriba. No sé, es que está el mercado bastante, bastante complicado y en este momento, sobre todo con las noticias que van surgiendo, no podemos decir esto sí o esto no. Pero, pero vamos a lo bueno. ¿Qué no? ¿Qué es lo bueno? Vamos a irnos a semanal, ¿vale? Si nos vamos a semanal, tenemos que observar algo súper importante que está pasando. Punto número uno. Punto número uno. Se ha cumplido el pullback. ¿Qué pullback? Pues este, esta línea de tendencia, ¿vale? La rompimos y hemos hecho pullback. Se está cumpliendo esta semana, ¿sí? Vale, punto número uno. Punto número dos. Y cuasi, cuasi más importante. Precio. Baja. RSI. Sube. ¿Sí? Divergencia. Divergencia alcista. Ahora bien. ¿Quiere decir esto que ya está hecho? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vale? Entonces, aunque tuviéramos la semana que viene una semana positiva, que esto subiría bastante. Y luego volvemos a tener una negativa. Necesitamos todavía hacer bastante camino hasta llegar muy cerca del 50% del RSI. ¿Vale? Pero ya con la línea de tendencia rota y ya empezando a generar una tendencia alcista. Ahora mismo, la tendencia que tenemos, como podemos ver en el RSI, es nada. Es muy plana todavía. Pero no deja de haber esa divergencia, que es súper importante. Este es el primer punto. Este es lo que yo decía, ¿no? Este es el principio del fin. El principio del fin. A partir de ahí, pues tenemos que ir rascando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿vale? Hay veces que, fijaros, por ejemplo, todo el tiempo que estuvimos aquí, siempre por encima de esta línea marrón, que era la que teníamos de histórica. Estuvimos bastante tiempo, estuvimos todo esto. Y bueno, pues aquí desde que hemos caído, pues llegamos ya, ¿vale? Todo eso. Ya vimos ayer que se han cumplido los 365 días. Si yo me voy a contabilizar desde el máximo del 17 hasta el mínimo que se hizo, ¿vale? Tenemos 364 días. Si yo me voy a contabilizar desde el máximo que se hizo hasta el mínimo que hemos hecho, ¿vale? Tenemos igual 364 días. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, coño, ¿es casualidad? Uy, y perdón por el chocho. Uy. Ostras, pues no es casualidad, evidentemente. Son ciclos. ¿Que este ciclo que hemos vivido positivo ha sido más corto, más suavecito que el anterior? Por supuesto que sí. Bastante más. Bastante más. De hecho, se quedó a mitad de camino. Pero bueno, ¿que el próximo puede ser también suavecito? Sí, pero ¿y si no? ¿Y si no es suavecito? Si ese ciclo es suavecito, nos vamos a ir tudemun. Pero tudemun que te mueres. O sea, increíble. Si es suavecito, se esperan 125.000. Si no es suavecito, guau. Ahora, depende de la supervivencia del mercado cripto, de realmente esa limpieza, de un montón de normativas que se tienen que aplicar y de la confianza. La confianza es básica en este y en cualquier mercado. En fin, vamos a ver, porque me habéis pedido cake por ahí, si no me equivoco. Ay, el caque. Aunque hacer análisis en momentos como este, sobre todo, es que de altcoins es un poquito una locura. Lo bueno que tienen muchas de las altcoins, por ejemplo, como el caso de cake, es que no han llegado al mínimo, al mínimo, ¿vale? Esto, ¿por qué no está aquí abajo? Como Bitcoin está casi, casi, casi yendo ahí, y sin embargo no, ¿vale? Ni de coña. Bitcoin ha roto su mínimo anterior y las altcoins no lo han hecho. Bueno, algunas sí, ¿vale? Pero muchas de estas principales, tipo cake, no lo han hecho. Entonces, ostris, ¿qué es lo que sí ha hecho cake? ¿Vale? Es que la línea de tendencia principal que tenía, ¿vale? Que era la que decíamos, chicos, tiene que romperla. Según la rompa y tenga un cruce, nos vamos para arriba. Y efectivamente, la rompió, tuvo el cruce y se empezó a ir para arriba cuando se ha desatado la tormenta. Y eso es una faena. Ahora bien, ¿qué cabe esperar? Yo creo que lo que cabe esperar, tanto con cake como con muchas que están muy similar a cake, es, primero, todavía que puedan caer, igual que pueda caer Bitcoin, no tanto como Bitcoin, seguramente. El opaje clave en porcentajes es enorme, ¿sabes? ¿Cuánto tiene esta a su suelo? Un 37%, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde? No lo sé, no lo sabemos nadie. Es imposible saberlo con la que está cayendo, ¿vale? Porque no sabemos el alcance de la noticia y de los números que nos pueden encontrar. Entonces, por técnico, ¿vale? Pues es probable que se pueda venir a hacer un doble suelo abajo. Es probable. Pero, dado como ha aguantado, ¿vale? Dado como ha aguantado, pues a lo mejor, si la semana que viene, lo dicho, el mercado de Equipto se enchufa a lo que es el mercado tradicional y, bueno, pues vuelve otra vez a la ayuda. O sea, aún así le está ayudando, es decir, no ha caído más porque le está ayudando el positivismo que hay en el mercado tradicional, ¿eh? Cuidado, no lo vayamos a engañar ni lo más mínimo. Pero en el momento que en el mercado tradicional hay una mala noticia, puf, va a soltar aquí todo lo de Dios. Entonces, si yo he dicho, lo he dicho por activa y por pasiva, ¿vale? Que este mercado puede durar bastante, va a ser largo, mercado bajista. Ostras, yo creo, ¿vale? Mi humilde opinión es que va a durar más de lo que pensamos, a pesar de que haya habido una buena noticia ahora del IPC. Porque es que nos estamos olvidando, y esto no puede ser, ¿vale? Es que la Reserva Federal, la FED, en el momento que empieza a controlar, aunque vea que dos meses seguidos la inflación baja, lo que van a hacer, ¿sabéis lo que va a ser, no? Empezará a soltar la mierda que tienen en bonos. Y eso es el mismo efecto y seguramente va a provocar que los tipos de interés suban también. Eso es lo que provocó la caída del 18. La caída de diciembre, noviembre, diciembre del 18, no os confundáis. Eso es lo que produjo. Y lo podéis comprobar en el SP500, que bajó cerca de un 20%. Bitcoin bajó un 50%. Entonces, cuidado con estas cosas que el que van afirmando ya, no, esto ya se ha terminado, porque... No, 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 no. Bueno, como les dé por soltarlo, a lo mejor no lo sueltan, pero se han comprometido a que sí. No lo están haciendo al ritmo que dijeron. Bueno, pero cuando vean que, oye, que la economía está como para absorber eso, pues lo soltarán. Y será otro batacazo. Entonces, bueno, no os olvidéis de esos pequeños detalles, ¿vale? Y que seguimos dentro de un mercado bajista. Estamos dentro de un mercado bajista. ¿Qué haría falta para que, por ejemplo, Cake se pusiera a mi modo de ver? Yo creo, vamos, y cualquiera que sepa un poco lo dirá. Pues en primer lugar, debería de pasar esta zona de los 5,88 y reventar el máximo relativo anterior. Es decir, yo tengo que empezar una sucesión de máximos y mínimos ascendentes, ¿vale? Esto es un alcista en el muy corto espacio de tiempo. Y romper el primer máximo relativo que tengo respecto al mercado descendente. Entonces, sí. Y además confirmarlo con un mínimo igual o superior a su mínimo relativo anterior. Esto, ¿vale? Máximo y el mínimo. El momento que yo tenga un máximo por encima y un mínimo a la altura o por encima de este, ya puedo decir, señores, el mercado acaba de cambiar de tendencia. Mientras tanto, un peo. Bien, ¿alguien me había pedido algo más? Voy a saberlo un momentito en comentarios. Perdonadme un segundo. Daniel dice, a por el gap de los 9,600. ¡Venga, vamos a por ello! Bueno, vale, HBV107775. Me había pedido Cake. Ah, vale, vale, vale. Álvaro, Álvaro, Álvarito, perdona. Me había pedido ver el par importantísimo, ¿vale? ¿Dónde lo tengo? Por aquí lo tendré. El euro dólar. Sé que a lo mejor a la gente para el otro lado del charco no le es muy interesante. Pero el parero dólar, a ver, ¿dónde lo tengo yo aquí analizado aquí? No sé, no sé por qué no lo veo. Pero bueno, en definitiva, no importa. Porque es muy fácil. Bastante fácil de ver. El parero dólar lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Dentro de un canal descendente, ¿vale? Del cual, pues bueno, no... Ahí va. Más o menos. Para que lo veamos a grosso modo. No sale, ¿vale? Entonces, tiene una zona, ya la hemos visto en más de una ocasión, de unas zonas, más o menos, yo creo por aquí... Incluso está aquí. Es que quiero coger este apoyo que hay aquí, ¿vale? Tiene una zona, que es en la que está entrando, aquí, ¿vale? Este apoyo, este apoyo y este apoyo, con este apoyo que es la resistencia. Aquí, si ampliamos, ¿vale? Vemos que cuando caímos, pum, se apoyó justo ahí y rebotó. Entonces, por eso hago el rectángulo de esta manera. Vamos a fijarlo, a ver, porque ahí está pasado y está... Ah, está, está pasado ahí. Pues vamos a fijarlo ahí en este micro apoyo. Sí, para eso tengo esta línea, esta línea que tengo yo aquí de alerta, ¿vale? La tengo por algo. ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, pues posiblemente el rebote que pueda tener por la pérdida, ahora con la pérdida de poder, por así decirlo, del dólar, por aquello de que están controlando, entre comillas, ¿vale? La inflación, bueno, pues hace que automáticamente el euro suba. Está en un primer punto, en el cual puede subir, y el segundo punto, para mí, es esta zona de apoyo, comprendida entre los 1,06, máximo, 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 1,07. Yo no creo que vaya a ir más allá, a no ser que pasen más cosas. ¿Por qué? Porque la economía no es capaz de sustentar una subida tan grande del euro. Creo que una vez que toque la media de 50, ¿vale? Ya ni siquiera más arriba de la media de 50, es un momento dado para volver a darse la vuelta y volver a comprar dólares. Pero, ya sabéis, el mercado también, y más el mercado de las divisas, depende de muchas noticias y depende de muchos datos económicos. Hay que pegarles cuatro ojos, pero por técnico, ¿vale? Ya dije yo en su día, desde que tocamos aquí abajo, lo más normal era irse a la zona de 1,03. ¿Que quieres amplificar un poquito más de tiempo? ¿Vale? Perfectamente hasta 1,05, 1,06 puede ir. Más allá, ya lo tengo un poco complicado, tendría que consolidar esa zona un poco. ¿Vale? Si la consolida y es capaz de seguir, ¿vale? Pero yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque también tenemos que irnos a la inversa. Es decir, tenemos que irnos a la dominancia, ¿vale? Al índex del dólar, ver cómo ha llegado a una zona de máximos, está retrocediendo, además está retrocediendo a marchas forzadas desde que se ha dado esa noticia y que tampoco les interesa tener un dólar tan potente, ¿no? Y venirse aquí. ¡Plaf! ¿Vale? Tenemos aquí un punto en 1,03, tenemos un punto en 1,02 y, bueno, aquí tenemos otros dos puntos en la zona de 1. Es una zona, creo que entre 1,03 y 1,02, una zona de parada, coincidiendo con la media de 50, igual que por otro lado tenemos la media de 50 de techo, aquí la podemos tener de soporte. Tenemos medias que se están cruzando muy interesantes, la media de 5, la de 200 al alza, y, bueno, pues de momento eso ahí está. Ahora, fijaros que ha sido este toque lo que ha sido una previa a los tres reyes que tenía en su día, ¿vale? A un punto de máximos del año 2000-2001, ¿vale? Esto es diciembre del 2000, esto es julio del 2001 y esto es marzo del 2002. Fíjate. Ahora, puede hacer aquí tres también y volvernos locos, pero nos puede hacer ganar dinero, ¿vale? En ese aspecto, en el aspecto del cambio, es uno de los aspectos en los que también se pueden ganar dinero. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a estas cosas y creo, creo que esa zona en la que, mire, si nos fijamos desde este punto de aquí, los cierres aquí en el año 89, ¿vale? Si en estos cierres del año 89 nosotros tiramos una línea, ¿vale? Tenemos aquí una resistencia, tenemos aquí una resistencia, tenemos aquí una resistencia, tenemos aquí una resistencia, la hemos pasado, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a ser? Pues lo más normal es que sea una zona de soporte, no un punto exacto, pero una zona de soporte bastante importante, ¿vale? Al menos durante un tiempo. No tiene por qué ser un soporte justo aquí, sino que, igual que aquí, ha hecho de soporte, ha pasado hacia abajo, ha subido, ha pasado hacia abajo, ha subido, ha pasado hacia abajo, ha subido, pero es una zona, no es un punto exacto ni de coña, ¿vale? Entonces, eso, pues es lo que luego impulsa la otra vez al dólar a rebotar y al euro a caer. Y más o menos el uno con el otro y el otro con el uno concuerdan con, pues, estas zonas, ¿vale? Aquí veremos a ver cuál es la batalla, la batalla de los bastardos, a ver cuál de ellos gana y, bueno, pues que gane el mejor, sobre todo el que más os convenga cada uno, eso es lo que más me alegraría. En definitiva, chicos, chicas, el mercado está complicado, el mercado está muy, 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 muy cabroncete, con muchas trampas que, bueno, pues los que tienen, bueno, pues muchas, muchas, mucha información pueden solventar, pero nosotros que somos unos pringaitos, pues no, eso no, eso no. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, feliz sábado y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.